Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, soy Luqui Después de tanto tiempo Hoy vamos con un video ferroviario Estamos Entre... Estamos en Quilmes Grabando la vía del Ferrocarril Provincial La Plata-Avellaneda Estamos acá grabando la vía Que hay un paso a nivel Y acá está la vía Vamos a ir caminando un poquito que nos encontramos Y después vamos para otro lado Que son de paso a nivel Esta es la vía de la gente del Ferrocarril Provincial La Plata-Avellaneda La vía del Provincial Ramal, La Plata-Avellaneda Clauselor levantado Pero un poco de riel quedó Se puede ver acá el riel Abandonaron el 77 Clauselor levantado Intursado, Clauselor levantado Todo está De verdad que esta ramal La pasó muy mal Ahí está la ramal La pasó muy mal lamentablemente Vamos a comprarle fotos Sigue y sigue y sigue Vamos a ir un rato más para allá Así que nos encontramos Y después volvemos Por el mismo lugar Y grabamos el otro lado de la vía Después del paso a nivel Pero esta es la vía Que usaba la Plata-Avellaneda Cerca de Montechingolo Cerca Estamos bastante cerca De Montechingolo Así que estoy Unas cuadras para atrás Como se hablaba en el otro video Acá ya no se nota que hay vida Pero ahí ya sigue Acá ya no se nota Acá no hay nada Ya no se nota acá Y acá se vuelve a notar La vía del Torchangosta Donde pasaba la La Torchita Ahí está la vía Estamos en la feria Cerca de Solano Cuando pasaba el Provincial Acá ya no se está la cancha Y vuelve para atrás Ahí está la vía Los rígeles abandonados Y oxidados de la Torchita Llegamos hasta el final De la vía hasta el final Hacia atrás sigue Atrás de la cancha sigue Vamos a la camisata No voy a ir Para ahí Un paso de nivel Vamos Nada Deja Volvemos Para un segundo Volvemos un paso de nivel Vamos a ver Que nos encantó Con el paso de nivel Vamos despacito Pausa 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 Hasta que llegue Volvemos gente Este es el paso de nivel Que está acá No creo Nada Adictamente No hay más Mirá más rigeles Puestos Quedó esto Nada más Así como Acá me despido De esta parte Así bueno Volvemos hasta la otra parte Corto y vuelvo hasta la otra parte Bueno Volvimos hasta la canchita Volvemos al mismo lugar Caminando este río medio larguito Por la vía del Florincel De Arramar la Plata Mirapampa No La Plata La Bessaneda Cláusula Levantado Intrusado En algunos sectores Pues el Raval No puede volgar Pero por una ley Que hay Una ley Una ley Que hay No pueden levantar Rieles Todavía Pero en cualquier momento Pueden ser levantados Están bien agitados Porque Estoy caminando mucho Hay mucho viento Se pueden notar en el video Hay mucho viento Se pueden notar en el video Vamos a volver al Paso de Nivel Y vamos a ir al otro lado A ver que nos encontramos Aquí hay una plazita Sobre la vía Una plaza y todo Sobre la vía Vamos a ir a la Plaza de Nivel A ver que nos encontramos La vía Pintadita Tengo una Aca tendré que ir a una señora San Andrés Pero no hay No hay Vamos a gustar, vamos a ir bien, cruzamos la herida, y seguimos un rato por acá, hasta ahí, porque después no hay nada más. Bueno gente, este fue el video, este fue el video del pasamos, del pasamos y mostramos la vía del foracay provincial de Buenos Aires, rama de la Avellaneda de La Plata, clausurado y levantado. Bueno, espero que os haya gustado, vamos a volver al auto, después ya no hundimos sin subir nada, volvemos a YouTube, con más días de trenes, hasta luego, nos vemos, chau.